¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otra edición de El Rincón del Verano del Angulo, la sección que estamos haciendo este verano. Ha pasado por aquí ya Rodríguez Fáez, María, Ramón, Nachito Peña y creo que me estoy dejando a alguien que me perdone. Y bueno, estaremos más o menos hasta mediados de agosto, o sea, todavía quedan varias ediciones. Se van a grabar tres para el viaje a Indonesia, que espero que sean con el profesor Calabrés, con Degrado y con Corteganita. Y bueno, pues esta semana está aquí Quillito Barrios. Ya sabéis la dinámica, haremos el test en la segunda parte y en la primera, pues hablaremos un poquito de otras cosas. ¿Qué tal, Quillito? Pues bien, aquí, a ver qué me tienes preparado. Creo que el año pasado ya estuve, ¿no? En el reservado o el anterior. El anterior. El año pasado se paralizó toda la obra, pero hace dos años hubo este show también con cosas más del Madrid y tal, para aquí y para allá. O sea, sí, sí, sí. El año pasado, tú estabas empanalizado, lo que es el canal. Estoy preparado. Debo decir que estoy por fin aliviado de que haya acabado la Eurocopa. Un saludo. Pasa, 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 Gene. Estoy agradecido por lo de que haya acabado la Eurocopa, porque la verdad es que se me hizo pesadísimo el torneo. Y con ganas de que empiece ya la temporada de clubes. Sé que tú estás en otro punto, porque todavía no te has cogido esos días de descanso, que yo sí que me cogí, pero yo ya viéndolo de Mbappé el otro día y tal, tengo ganas ya de que... No, no, yo también, evidentemente. Pero bueno, queremos hablar de eso. Quería hablar contigo, tú que llevas muchos años en Twitter, ya tres, ¿no? En YouTube. No tienes la sensación, macho, de que hay mucha gente que no se puede decir absolutamente nada malo de ningún jugador del Madrid, de ningún movimiento, de ningún... O sea, es que llega a un punto sectario. Y luego, evidentemente, está la carta esa de que ha ganado el equipo 6 de 11 Champions, que como si no lo recordáramos nosotros. Pero es que parece que es carta blanca para hacer territorio absolutamente vedado de cualquier tipo de crítica, macho. De crítica o de opinión. O sea, todo lo ven como un ataque, como un... no sé. A ver, es que siempre ha habido el tema de los oficialistas, que se ha llamado en Twitter, tal, que lo defendían todo. Y como dices tú, claro, con este éxito uno tras otro del Real Madrid, es como que no puedes criticar absolutamente nada porque, madre mía, qué barbaridad estás diciendo. Cuando, en realidad, creo que... No me quiero tirarme un triple, pero todos los que formamos parte de YouTube Real Madrid, te diría... Tenemos clarísimo que el trabajo de Florentino Pérez es fantástico, que es el mejor presidente posible. Anda que no habremos tenido tertulias de cuidado con el post-Florentino, que puede ser una etapa muy dura. Por ejemplo, si retrocedemos al año pasado, que es un año, dos derrotas, una temporada perfecta en todo, con Carlo Ancelotti haciendo el mejor trabajo de su carrera, yo sigo pensando que haber ido por ahí sin delantero, salvo José Lu, era una temeridad. Sigo pensando con una Champions más en las vitrinas y con otra liga. Y lo único que le puedo poner un asterisco es, cuando se te lesiona David Zalaba, pues sí que puedo entender que en el mercado de invierno decidas quedarte como estás. Pero me sorprende que haya gente que te diga incluso, no, es que el Real Madrid todo esto lo tenía preparado. No, el Real Madrid es imposible que tenga preparado que José Lu te va a meter dos goles en seis finales de Champions, que se va a ir a números de producción goleadora por encima de 20. O sea, el Madrid eso no lo tiene preparado. O hay partes que sí, pero vamos. Hay partes que sí, pero bueno, que necesitas esa dosis de suerte también que te acompañe en algunos momentos. Pero yo sigo pensando que, y además es que es sano criticar ciertas cosas de tu club. Claro, aparte dos cosas. Uno, que hay gente que cuando haces una crítica ya lo hace una enmienda a la totalidad y dice, ojalá tengáis un Laporta, un Bartomeu, es lo que os merecéis alguno, tal. Y luego dos, hay cosas, evidentemente, que puede que estén, no mal hechas, pero mal hechas a corto plazo, por el bien común, por el bien a medio plazo, tal, que eso ya lo hemos llegado a entender todos. Pero es que me hace mucha gracia con lo del delantero del año pasado o con un central extra, que es que era el propio Ancelotti el que lo pedía. Insisto, que entendemos todos, creo ya en este punto, cómo funciona el Real Madrid. Pero entre entender cómo funciona el Real Madrid, entre entender que hay que intentar acertar el máximo posible porque los recursos son limitados y compites contra países y clubes con recursos y limitados, pero hostia, entre eso y que podamos admitir que se va a una temporada con dos centrales, si es que se va, que no me imagino que no se irá, pues ya es otro cachondeo. Y luego, sí, te imaginas que es un bicharraco, tal, que ha venido a jugar de central y que lo va a hacer razonablemente bien el año pasado, pero la realidad es que nunca había jugado como defensa central. O sea, ¿hasta qué punto eso es parte de una planificación? Hombre, hay un tema que, claro, a corto plazo le ha acabado, entre comillas, dando la razón al Real Madrid, que es el tema de no voy a fechar a un delantero porque tengo a Mbappé atado. Yo creo que, supongo, que el año pasado con estas fechas el Real Madrid, como club, sabía que Mbappé no venía, pero en 2024 sí que iba a llegar porque lo tenían todo acordado. Por eso, quiero yo pensar que descartan el fichaje de Curry Kane, descartan algún gran refuerzo arriba, pero, claro, repito, estamos en un punto en el que si llegamos a este verano, tú apuestas por el Ni Lloro, yo he comentado ya en mi canal que no me parece un fracaso no fichar al Ni Lloro, evidentemente estamos hablando, además lo último que he visto son de cerca de 60 y pico, 70 millones de euros, a mí en Madrid no se puede meter y nunca se va a meter en esas cifras con un central, pero sí que espero que tenga un plan B, es decir, Len y Lloro era, digamos que, la oportunidad de mercado más clara para empezar a hacer el relevo generacional en el centro de defensa, ahora a lo mejor tienes que apostar por otra cosa, es decir, un central veterano que me aguante un año, que me aguante uno más uno en el peor de los casos, porque hay que introducirle a la gente un tema que hay que abordar no tardando demasiado y es que de aquí a dos, tres años tienes que hacer una inversión en el centro de defensa y en el centro del campo. Arriba no te va a hacer falta, pero ya te vas a quedar sin Kroos, que ya te has quedado, te vas a quedar sin Modric, veremos qué pasa con Ceballos, en la defensa Carvajal, que ha hecho la mejor temporada de su carrera, en algún momento de aquí a dos, tres años puede empezar a tener un poco de declive por un tema de edad, entonces no te digo que haya que volverse loco este verano, porque además a lo mejor no hay dinero para gastarte un dineral en un central, pero sí que el Real Madrid, que supongo que lo tendrá bien medido, lo doy por hecho, sabe que dentro de poco va a tener que tocar inversión fuerte en dos zonas del campo que han estado muy bien cubiertas durante muchos años, pero que van pidiendo un relevo. No, no, de luego. Y otra cosa, antes de ir ya al test, ¿tú no crees que ya empieza a haber mucho corporativismo o cierto corporativismo en YouTube o en YouTube Real Madrid o en esto de los streamers? Que hay algunos vicios ya arraigados en estas nuevas formas de comunicación, pero que, bueno, hay como un free pass o luego, por ejemplo, el otro día con Ibai la pregunta que hizo, gente diciendo, wow, es la mejor pregunta, es la mejor pregunta y fue una pregunta bien, dentro de muchas preguntas bien que el otro día creo que se le hicieron a Mbappé. O sea, ¿no crees que ya se ha pasado alguna gente de frenada? No digo a los que se la quieren mamar a Ibai para ver si les cae algo de Ibai, pero hace Ibai una pregunta rutinaria y hay gente que ya, voy, voy, lo que ha preguntado o tal. A ver, es verdad que lo de Ibai, con Ibai siempre se exagera todo mucho porque yo tengo la misma sensación que tú, que es que hay gente que está esperando, pues bueno, a ver si me cae algo de Ibai, aunque sea que te digo yo, que me nombre en su canal o que me conteste un tuit o tal y yo soy feliz. También hay que decir que la rueda de prensa de Mbappé el otro día es de las fáciles para un periodista o alguien que pregunte, porque hay tantas cosas encima de la mesa que no te tienes que comer mucho la cabeza. Yo lo que tengo la sensación es que la parte positiva de que haya cada vez más canales, ya no te digo de YouTube Real Madrid, no me refiero en general de YouTube, de Twitch y tal, la parte positiva es que hay mucho más donde elegir. Ahora, hay que tener un mínimo de exigencia, tanto para nosotros como creadores de contenido, YouTube y tal, como para el propio suscriptor, o sea, no te puede valer todo, no te puede valer el mismo contenido, yo qué sé, voy a poner ejemplos ajenos a nosotros por si acaso. No te puede valer igual Jordi Wilde, que hace un contenido súper premium de 4 horas que te habla de lo que sea tal, que un contenido de comida rápida de 10-12 minutos hablando chorradas o reaccionando a memes tal, o sea, hay que saber cribar, yo creo que hay que tener claro que si YouTube o Twitch lo queremos hacer crecer entre todos, también tiene que crecer el nivel, porque si no, pues te vas a otro tipo de contenido que sea bastante más fácil de digerir y ya está. Sobre lo de Ibai que has dicho antes, a mí no me parece una pregunta para reclamar el Pulitzer, ni muchísimo menos, pero sí que estoy a favor de que gente como Ibai, aunque no sea siempre Ibai, que se pueda abrir un poco más el abanico, vaya a este tipo de eventos, porque en realidad no molesta, es decir, no es que llegue Ibai a hacer como el follonero en su momento, que era en plan hacer un poco el payaso y que la gente se riera, no, no, yo creo que eso habría que naturalizarlo, porque además los propios medios de comunicación tradicionales cada vez están más metidos en este tipo de medios. Sí, 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 de luego. Al final ahí tienes tanto vales, Ibai tenía ciento y pico, no sé cuántos mil en ese directo, tras muchos años además picando piedra y haciendo también contenido de fútbol y bueno, el Madrid ya... Cuidado de Messi a París, este chico que no es la primera vez que se encuentra con una cosa de estas. No, no, de luego, de luego. Bueno, venga, pasamos ahí al test del verano ya, primero, te prometo que no es coña, se lo pregunta a todo el mundo, vacaciones, planes de vacaciones, tú ya sé que te has ido, pero bueno, ¿queda algo más o...? No, yo ya me he ido, los fines de semana seguiré subiendo allí al norte, porque aquí con treinta y no sé cuántos mil grados yo no puedo estar, pero ya está, se acabó el descanso, además en dos semanas ya el Madrid empieza a jugar partidos amistosos, no tengo previsto ya ningún viaje, lo que queda de año. Ni descansar ningún día, claro. No. ¿Cuánto llevas sin descansar un día entero? Dos años y medio. Madre mía... Pero bueno, te dirán, haces vídeos, tampoco te cansas tanto, tal, ya jugamos con esa. Ya llega el momento de parar algún día, ¿no? Bueno, me estoy acercando, esto lo hablo muchas veces contigo, que tú te ríes mucho, pero luego recuerdas que tus inicios también fueron muchos, muchos, muchos meses sin descansar, porque al final esto hay que levantarlo, pero sí que noto que va a llegar un momento, no tardando demasiado, que voy a necesitar parar. Si un domingo, si un domingo de julio no haces las portadas, no seca el canal, ¿eh, Kiyo? Lo supongo, por eso te quiero decir que va a haber un momento en el que voy a necesitar parar, no te digo diez días, porque a lo mejor todavía es complicado, pero sí un fin de semana completo, tal, decir, necesito parar, porque sí, porque la cabeza llega hasta donde llega. Claro, claro, claro. Bueno, venga, esa era la parte de las vacaciones. Vamos ahora al test, a las preguntas estas tipo las que hacía el año pasado o hace dos. Ah, el año pasado sí que hubo algo así, es verdad, ¿eh? O sea, habrá estado ya dos seguidos. Esta se mantuvo el año pasado, es verdad. Bueno, empiezo. Arda Guller, Luka Modric. ¿Quién crees que en el año 2000, temporada 2024-2025, juega más minutos? Que creo. ¿Crees? Sí, sí. Si quieres luego decir qué quieres, puedes también, pero es que crees. No, fíjate, es que la Eurocopa fue tan seria de Arda Guller que yo creo que Ancelotti le va a empezar a meter un poquito más en dinámica. Creo y quiero que vaya a ser Arda Guller el que va a jugar más minutos. ¿Parejo o...? Parejo, parejo. Que nadie se espere un 4.000 a 1.500, porque no va a ser así. Yo creo que de inicio, de inicio empezará por detrás en la rotación y en... O sea, el primer cambio... Hay que tener en cuenta que el inicio en el Real Madrid es complicado porque hay muchos jugadores que vuelven de vacaciones tarde, que sí, estamos con el propio mape, la Supercopa, si la juega, va a ser como una semana de entrenamiento. O sea, puede tener en cuenta que Arda Guller puede incluso partir, no como titular, pero sí como jugador de rotación de 12, 13, 14. Las primeras tres semanas de competición. Pero detrás de Modric igual, ¿eh? Pues que Modric también vuelve tarde de las vacaciones. Pero volverá a la vez. Se fueron, desfilaron en... Ah, no, desfiló un poquito más tarde Guller. Desfiló un poquito más tarde Guller. Bueno, una semana larga o así, ¿no? Porque Modric quedó en grupos al final. Y grupos de los primeros que se quedan en grupos. Y Guller aguanta hasta cuartos, sí. Claro, claro. O sea, yo te diría que allá igual... Uf, fue cuartos, claro. Es que es un tema complicado. Porque justo el centro del campo de Real Madrid, quitando ceballos, Camavinga y Chumén ya hasta semifinales de la Eurocopa. Pero al menos en las semifinales de la Copa América. O sea, Luka, Modric, Guller... Vamos a ver cómo lo gestiona Ancelotti, pero yo creo que Guller, además siendo el más joven tal, que tampoco tiene una carga encima... Yo creo que va a empezar la temporada, si no como titular, sí jugando mucho. Y a ver cómo lo aprovecha. O sea, ¿tú crees que en uno de... Venga, ya, por cerrarlo. Hay cuatro partidos antes del primer parón. ¿Tú crees que Guller es titular en alguno? Yo creo que es... Cuatro, cuatro, creo, de liga, ¿eh? O sea, de la Supercopa, descartado titular, evidentemente. Yo creo que es titular en uno, por lo menos. A ver, voy a confirmar, ¿eh? Que ya sería un paso adelante muy serio respecto a lo de la temporada pasada, claro. Claro, claro, claro. Sí, hay Mallorca, Valladolid, Las Palmas, Betis y luego Parón. El de Gran Madrid y Valladolid, que es 25 de agosto, Bernabéu, ese es el típico que casa bien con la titularidad de... A ver, a ver, a ver. Con la gente volviendo ahí de vacaciones. Bueno, y será la víspera del regreso de Twitch. Por cierto, 26 de agosto regresa de Iñaki a Angulo Sog. Ahí está. Siguiente pregunta. Bellingham, ¿marca más goles o da más asistencias? No comparado con ningún año, ¿eh? O sea, que acaba a 16-15 o 15-16, para que se entienda en números redondos. Yo creo que da más asistencias este año. Porque es que además va a tener, sobre todo, dos miuras arriba, que se va a poder poner de todos los colores. Él va a tener menos responsabilidad a nivel goleador. Vamos a ver más el Bellingham, que va a ser el que desarrollará su carrera, que es centrocampista, pisando por esas zonas. Yo es que tengo claro que va a ser, no sé el número, pero más asistencias que goles. Creo que Ramón es el único hasta ahora que ha estado en más goles que asistencias respecto a la nueva temporada. Al final, hostia, te digo una cosa, ¿eh? Es un tío con mucho gol, con mucha llegada. Por más que, evidentemente, lo que dices tú y lo que decimos todos, que vaya a jugar más atrás, la cabra tirará al monte. O sea, ¿qué números puedes vaticinar? Para Bellingham año 2. Es cierto que, claro, veremos al final la operación de hombre. Igual le lastra cuatro meses. Para esto no influiría. Pero, vamos, para esto no influiría. Pero, ¿qué le va a runtas? ¿Un 14-16, algo así? Vamos, que ya 14 goles siendo centrocampista ya sería otra barbaridad de Bellingham, ¿eh? Ha marcado 21, ¿no? Un 11-16. 16 asistencias también estaría... O sea, participar en 27 goles siendo centrocampista estaría... Vamos, te lo firmo ahora. Te recuerdo lo de este año. Este año ha sido, al final, es parecido a lo que has dicho ahora, pero a la inversa, creo. Te lo voy a confirmar. Pero... Treinta y pico goles, ¿no? Intervino. Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí. Pero a la inversa me refiero. O sea, más oscilando hacia el gol. 23-13 ha hecho este año. Hostia, 36 goles. 23-13. Es muy complicado. Los primeros meses de Bellingham fueron irreales totalmente. Viscanescos en cuanto a goles, claro. Bueno, la liga no se entiende sin esos primeros meses de Bellingham. Desde luego, desde luego. Bueno, y vamos a terminar. Vamos a terminar ya con otra. Bueno, quedan dos, realmente. Esta. A ver, si tu vida dependiera de una cosa o la otra. O sea, te estarías jugando tu vida. A los próximos cinco años o cinco Champions. O sea, 25, 26, 27, 28, 29. Es decir, no cuenta la que ya tenemos. El Madrid gana dos Champions o menos o tres Champions o más. Parece que ganar la Champions es fácil, claro. Correcto, correcto. Es que el tema es que empecé en los primeros. Los primeros lo tenían más complicado. Los primeros que hicimos esto, la esta era una o menos o tres o más. O sea, ni siquiera lo hicimos en el dos. El dos era un limbo, digamos. Yo entiendo que lo que estamos viviendo es maravilloso tal, pero es tan difícil que voy a tirar por dos o menos. Dos o menos. Que ya, te digo una cosa. Ganar tres en el último lustro es un éxito tremendo. Una incluso. Y aún así es muy difícil. Claro, claro. Una en cinco años está bien. Una en cinco años está bien. Dos en cinco años sería ya una barbaridad. Si ya ganas tres o más, pues no sé cómo habría ya que catalogar lo que está haciendo el Real Madrid. Claro, claro. Bueno, y esta es un poquito más ahí, Fugazi, si es que las anteriores no lo eran. 18 de julio estamos grabando. Bueno, esto saldrá el 20 o el 21. No se está escuchando nada al respecto realmente. Pero, bueno, ¿hay sorpresa con Rodrigo? ¿Respecto a venta? Yo creo que no. Cero opciones. Cero. Ahora, el año que viene hay venta gorda 100%. Bueno, o no, ¿no? Yo, bueno, claro, quiero decir. Ahora, Rodrigo. Rodrigo que además tengo la sensación de que va a partir como titular en el inicio de temporada, en ese 4-3-3, tal. Ganchelo tiene mucha fe. Oye, arropado con Bellingham, Mbappé, Vinicius, tal. Lo mismo nos encontramos con una versión de Rodrigo bastante potente que ya ha demostrado, igual que ha demostrado lo mal que puede jugar, también ha demostrado muchas veces lo bien que puede jugar. Yo tengo la sensación de que este año no hay ninguna venta. Con lo que hemos hablado muchas veces, todos quieren vivir esto, esta plantilla histórica, tal. Pero, al final, esta temporada va a poner a muchos en su sitio, para bien o para mal. Hay alguno que se va a caer, otro que va a crecer, tal. Yo creo que en 2025 habrá alguna venta de las llamadas traumáticas, pero porque la primera temporada la va a poner en su sitio. Que igual es también que no haya... Que no te haya venido Rodrigo, o que no presupuesten ellos que va a haber una venta tochilla, igual es lo que también te ha parado, aparte de tus reglas en el mercado, bla, bla, que está muy bien y es cierto. Igual te ha parado también un poco el de decir, mira, aquí no vamos a vender esto. El 50% de cubo tiene pinta que no nos lo vamos a llevar porque no va a salir. No hay mucho más de dónde rascar. Hace vallos bastante si lo colocamos. Sería el segundo año sin grandes, grandes ingresos desde el punto de vista de la partida de ventas. Pues por ahí poner también los tiros. Bueno, Guillito, 20 minutos más o menos clavados. ¿Qué te ha parecido el...? Bien, el rigerito para ser verano, bien, tranquilito, tal. Bien, bien. Buen timing, ¿no? 20 minutos. Es un buen timing para casi todo, 20 minutos. Bueno, quiero decir, hay momentos en los que te pueden sobrar minutos, que te faltan en otros, pero bien, yo creo que 20 minutos es una medida estándar que funciona. Que es eficiente para alguien, pero no para otro. Al final es todo muy subjetivo, también te digo. ¿Cuándo empiezas tú? ¿Tu espacio de entrevistas quincenales, ese? En septiembre, creo. Bueno, tú eres el primer invitado. Ya, 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 ya. Eso, eso. ¿En el parón ese que hay igual o qué? ¿Eh? ¿En el parón ese? Bueno, ya lo verás. No lo sé, no lo sé. Y mi preocupación es ir consiguiendo... Bueno, tampoco quiero entrevistar a cualquiera, evidentemente. Bueno, no quiero entrevistar a... Yo voy a entrevistar a... O pina por una al mes, si no, ya vas viendo. Una horita va a ser, más o menos. Ya, 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 ya. No, no, bien, bien. Bueno, Quillito, pues hasta aquí. Gracias por este ratito. Y nada, que vaya bien el directo que tienes ahora. Que vaya bien el fin de un querano. Y a ver qué tal me van las vacaciones a mí también. Joder, ya está... Vamos a Indonesia, ¿no? Hemos dicho. Vamos a Indonesia. A una semana del viaje, garantía de acompañados, ¿eh? Todavía. De momento, quiero decir. A una semana y repito que... Cosas peores te han visto. Sí, pero no hubo dudas. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, no hubo dudas, en realidad, con el primer viaje anterior. El primer viaje anterior anterior. O sea, ahí se sabía que no había firma del contrato en ese momento, como con el papel en 2022. Pues esto es igual. Tres semanas, ¿no? Además. Ah, dos semanas y media. No podía acogerse tanto ella. O sea, es más corto el viaje este. Pero bueno, mi segundo apellido es Adaptación. Bien, pues para adelante. Quillito, abrazo grande. Gracias a todos los que habéis estado aquí en esta nueva edición del reservado del verano del ángulo. Y bueno, nos vemos con más vídeos. Y la semana siguiente, otro invitado. Adiós a todos. Os quiero. Chao.